Música Hola que tal mis queridos estudiantes, mis queridos maestros, profesores Todos sean bienvenidos una vez más aquí a tu canal Wilson te enseña Hoy con un tema nuevo como de costumbre para tu conocimiento escolar Espero que lo aproveches y lo sepas tener en cuenta al momento de escribir palabras Este tema tiene que ver principalmente con todos los estudiantes de lengua castellana Aquellos que quieren aprender sonidos, palabras compuestas Palabras que llevan los sonidos compuestos de la D con la R El sonido de la D con la R ya se agrega con una vocal, o sea A, E, I, O, O, U Puede tener diferentes sonidos, diferentes palabras que nosotros podemos pronunciar y escribir en nuestro idioma español Este tema principalmente para básica primaria, para estudiantes de básica primaria Y queremos que tú lo quieras en una forma rápida y veraz Entonces te voy a mostrar algunas palabras que se escriben con estos sonidos Tenlas muy pendientes al momento de escribirlas o al momento de relatarlas en cualquiera de los textos en lengua castellana Entonces vamos a ver palabras con DR, o sea con los sonidos DRA, DRE, DRI, DRO y DRU Te repito, palabras que se escriben con DRA, DRE, DRI, DRO y DRU Son palabras fáciles de escribir Pero a veces a los niños de primaria se les dificulta Porque no se les da los sonidos como son Debemos enseñarles los sonidos DRA, DRE, DRI, DRO y DRU Puede ir al inicio de una palabra en el medio de la palabra O al finalizar una palabra Vamos entonces a señalarte estas palabras Cuando yo digo DRAMA, DRA, MA Aquí lleva el sonido al iniciar DRA, MATIZADO, ahí lleva el sonido DRA DRAMATURGO, DRA, MATURGO DRAGÓN, aquí te lo señalo, DRA, GÓN DRÁSTICO, cuando yo digo DRÁSTICO, DRÁSTICO CUADRADO, acá ya no lo llevo al principio Sino en medio de palabra CUADRADO, CUADRA, al finalizar la palabra LADRA, PIEDRA, ALMENDRA Entre otras y muchas palabras más Que puedes buscar en el diccionario O en cualquier otro de los nombres Estos son sonidos con DRÁ El sonido DRÁ, un sonido compuesto No es un sonido simple, es un sonido compuesto Vámonos con DRÉ Palabras que llevan el sonido DRÉ DRENAJE, DRENAR Y todos sus derivados también se van a escribir con DRÉ MADRE, acá la lleva al final PADRE, COMADRE, COMPADRE También llevan el sonido DRÉ Andrés, también lleva el sonido DRÉ Andrés, también lleva el sonido DRÉ Edredón Londres, también llevan el sonido DRÉ Que no se te olviden que estos sonidos Es para que tú aprendas a escribir palabras Que se empiecen o lleven el sonido DRÁ, DRÉ, DRÍ, DRÓ, DRÚ Vámonos con DRÍ Palabras que llevan el sonido DRÍ COCODRÍLO Aquí, en DRÍ COCODRÍLO PADRINO Aquí lleva el sonido DRÍ MADRINA Aquí lleva DRÍ MADRIGUERA MADRIGUERA Donde se esconden los conejos ADRIANA ADRI ADRIAN Aquí lleva el sonido DRÍ Y esto es muy fácil de tú escribir y aprender A redactar o a leer palabras que llevan estos sonidos O a encontrarlas en un texto LADRILLO Cuadrilla Cuadrillón Y todos sus derivados siempre van a escribirse con DRÍ NONDRÍSA Aquí tenemos NONDRÍSA ALBEDRÍO Aquí está DRÍ Y CALANDRIA Aquí está el sonido DRÍ Vámonos con DRÓ Palabras que llevan con el sonido DRÓ DROMEDARIO Un DROMEDARIO AERODROMO Aquí está DRÓ EMPADRONAR Aquí está DRÓ CILINDRO Aquí está DRÓ LADRÓN Aquí está el sonido DRÓ HIDRÓGENO HIDRÓGENO Aquí lo podemos señalar SINDRÓGENO SINDRÓGENO Acá está SINDRÓGENO TALATRO Aquí te lo señalo también para que sepas dónde está Aquí ALADROQE Aquí está HIDROCARBONO HIDROCARBONO Aquí de inmediato Delante del prefijo Y HIDROAVIÓN Son aviones que pueden aterre, bajar en el agua Acá encontramos ahora con la última que es el sonido DRÚ DRÚ DRÚPA Aquí encontramos DRÚPA MADRUGADA ADRÚBA ADRÚBA viene siendo lo mismo que JOROBA CUADRÚPEDO Aquí está DRÚ CUADRÚPEDO Animales que tienen cuatro patas CUADRÚPLE CUADRÚPE Yo puedo decir que el 2 es CUADRÚPE de 8, ¿cierto? Entonces, cuando es CUADRÚPLE ESDRÚGULA Las palabras ESDRÚGULAS GARDRUFA Aquí encontramos tenía GARDRUFA MENDRUGOS Si de pronto investigamos más los madrugos Son pedazos de pan Que nos tenemos Madrugo Está DRÚ Sobre DRÚGULA Aquí también está sobre DRÚGULA Estas y muchas palabras más Puedes encontrar aquí en tu canal Wilson te enseña De sonidos compuestos Estos sonidos compuestos Te van a ayudar A enriquecer más tu vocabulario A tener una mejor escritura Y una mejor comprensión Al momento de leer O redactar un texto No olvides Visitar mi canal Wilson te enseña Todos mis videos Son educativos Saludos para todos Mis bellos suscriptores No olvides Si te gustó mi video Una manita hacia arriba Activa la campanita Para que todos mis videos Lleguen a ti Si quieres una asesoría Personalizada o privada Con mucho gusto En la parte de abajo Está mi WhatsApp Me escribes Hablamos Y nos ponemos de acuerdo Chao Nos vemos En una próxima edición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!